Música En cierto tiempo, en el periódico INTA como directora, bueno, apoyando al equipo, la directora anterior fue Marielena Figueroa, Marielena Figueroa, y tenemos un equipo constante de entre tres y cuatro personas de la SON, además el apoyo de voluntarias, que usualmente son voluntarias alemanas, y entonces trabajamos en equipo, tenemos talleres usualmente los miércoles y los jueves, donde hacemos evaluación de qué cosas van a ir en la edición, decidimos quién va a hacer los artículos, qué se va a entrevistar, cómo vamos a organizar el periódico, entonces al ser un periódico comunitario que sale cada dos meses, sí tenemos tiempo para, como no es diario, para hacer más investigación, no son cosas del día a día, como suele suceder en la radio, pero son cosas de donde se hace investigación sobre la zona, se hacen muchas entrevistas, se trata de documentar el presente y el pasado de INTA, y entonces sí ha sido como una herramienta de, incluso de consulta para investigadores que han venido a la zona. Mi nombre es Jenny Chapi, y aquí en el periódico comunitario me encargo de lo que es la diagramación del periódico INTA, lo aprendí de una voluntaria catalana, Celia Minguez, quien fue la que nos enseñó la diagramación, la maquetación, y ahora ya de algunos años que estoy aquí, ya como cinco años trabajando, entonces ya le he cogido la práctica y me gusta también hacerlo. Bueno, hola, soy Ana Beatriz Solís, conductora del programa de guitarras de América, que esta radio pertenece al IPTK, por supuesto al cual me he cogido en la gestión 2009, he comenzado a hacer un trabajo de bien a la comunidad, por supuesto con un trabajo social también, ayudando a las personas que sin duda ese espacio requiere. Esta es la frecuencia, hay dos frecuencias de la radio amplitud modulada AM1350, que llega hasta las provincias, departamentos de Bolivia a nivel nacional, también tiene la página web WPW Radio Tomás Qatar y de América, que también se escucha a nuestros hermanos bolivianos que se encuentran en España, en Argentina, en Brasil, nos sintonizan a través de la página, y localmente llegamos con la frecuencia, frecuencia modulada FM con 97.5. Bueno, Audiencia, este espacio tiene de todas las edades, estamos desde los 9 años, 12, 17 años, mayores de 35, 60 años que son nuestros oyentes que nos escuchan, y participan también a través de las dos líneas que tenemos, el 52500 y el 55050, que también participan con estos programas que es de servicio a la sociedad. Buenas tardes, mi nombre es Arminda Bedia, soy comunicadora social, me he formado en la comunicación social con perspectiva de género, porque muy joven he ingresado a trabajar en una institución de la defensa de los derechos de las mujeres, que es el Centro Juana Sur Duy, estuve prácticamente varios años trabajando ahí, he sido una de las primeras mujeres o conductoras de programa que ha incidido en la temática de violencia, el programa que conducíamos se llamaba La Media Naranja, hemos sido productoras, conductoras de ese programa, un programa muy polémico, que en esa época era muy duro tocar, porque no recibíamos el apoyo de la gente, sino más bien, qué sé yo, el rechazo, porque hablar esos temas de violencia, esos temas que antes eran prohibidos tocarlos, porque decían que esos temas, sobre todo del matrimonio, debían quedar en el rincón de la casa, eso fue muy difícil, y además poder agendar la temática que no era ni conocida, fue muy difícil, sin embargo, ha sido un referente tanto para la institución como para mí como comunicadora social. Evidenciar en mi vida que lo que yo he aprendido no ha quedado borrado, pues en mi trabajo de periodista, ajendo temas que no son tocados por otros compañeros o compañeras de trabajo, visibilizo la imagen de la mujer en diferentes aspectos, ya sean políticos, laborales, visibilizo aquella temática que no es muy fácil visibilizar, sobre todo por la coyuntura política como el tema de la violencia, el tema de la discriminación, el tema de la violencia contra la niñez, y también ahora estoy en las puentes judiciales en la temática del feminicidio. Creo que como comunicadora, estando en el Ministerio Público, estando en la Corte Superior, nosotros hacemos el control social y el seguimiento para que esos casos se atiendan, y he podido darme cuenta que la formación que yo he recibido muy joven no ha ido al tacho, sino que me ha hecho una mejor comunicadora, hago una comunicación democrática, hago una comunicación inclusiva, una comunicación sin discriminación, una comunicación pluralista que busca el desarrollo y sobre todo que busca visibilizar al ser humano. Ahora estoy trabajando en esta institución y como les decía, estamos arrancando un nuevo desafío, vamos a incursionar con un nuevo programa que tiene la intención de ser inclusiva, pero también de promover la participación de lideresas y de líderes. Consideramos que la formación que hemos tenido no siempre va a ser en una institución que tenga la feminista o la defensa de derechos, sino que cuando se ha formado, se ha invertido en la formación de una persona en algo, eso queda y se convierte en un compromiso social. Y donde tú estés, aún en tu familia, aún siendo periodista, aún haciendo televisión o radio, siempre esa perspectiva, esa transversal va a hacer de que tu comunicación, la comunicación que tú hagas sea diferente. ¡Gracias!